Se fue loco, mi amor Se fue loco, mi amor Se fue loco, mi amor Quien hace feliz, que nace feliz Se fue loco, mi amor Demoro, agapi Demoro, agapi Te moro acá Sexy, hot like you My heart is moving the way that you do You're driving me crazy when you call my name Somebody tell me if this is a game It's nothing so sexy, hot like you My heart is moving the way that you do You're driving me crazy when you call my name Somebody tell me if this is a game Se vailo conmigo que na se filiza Que na se filiza Que na se filiza Se vailo conmigo que na se filiza Que na se filiza Se vailo conmigo que na se filiza E o carijam E doi Magori 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 ¡Hééé!